Póngase de pie en todo por favor Esta palabra escuché de su boca de mi tío que es el pastor local Y queremos grabarlos pa' la honra y gloria del Señor Vamos a agrupación Emanuel Gracias Jesús, muchas gracias papá Te adoramos Jesús Más recién nos ha servido en el mundo Pero la gracia de Dios nos ha ayudado a levantar en este fin Te adoramos papá Más nada que el mundo perdido Mi amigo, mi amiga Unido de la maldad Dios nos ha servido en cada vida Pero la paz de Cristo Que me pudo rescatar Oh maestro Oh maestro Ya me podré Para verte Dar este frío Que me pudo ser Oh maestro Oh maestro Dame poder Para verte Dar este frío Que me permite Tú mi amigo Atrás de Cristo Amigo, amiga Acérquete al Rey de Gloria Él te cambia Él te transforma El Dios Está hermoso Y un día Somos los céntimos en el mundo Él te cambia Él Él cambia El So... El Dios Ale La noche ya se aproxima Jesús, ¿dónde vienes? Arreglemos nuestra vida El griego lucirá Ella está en la puerta, mi amigo Él te ama Pero la luz de mi Cristo No estás, Jeremia 31 te dice Que me pudo resaltar Con amor eterno te he amado Dice mi mamá Oh, maestro Y dame el poder Para vencer Arreglemos nuestra vida Y adoramos conmigo Oh, maestro Y adoramos conmigo Levántate, mi hermano Levántate, mi hermano Levántate, mi hermano Levántate, mi hermano Y suelo Arreglido Porque el pecado que has cometido Pero él está dispuesto a perdonarte Te adoramos conmigo Te adoramos conmigo Y adoramos conmigo Y adoramos conmigo Y adoramos conmigo Dice mi mamá Lloramos conmigo Alabado sea Dios